El ropero Tome el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Y tan hermosas que guardas tú Tome el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no tocar lo que saques tú Ay que bonita espada De mi abuelito el coronel Deja que me la ponga Y entonces dime si así era él Dame la muñequita De grandes ojos color de mar Deja que le pregunte A que jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas Y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita Y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto Y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido Que hace ruidito al caminar Y cuéntame cuando ibas En carretela con tu papá Dame aquel libro viejo De mil estampas Lo quiero abrir A los niños en estos tiempos Los mismos cuentos Nos gusta oír El ratón vaquero El ratón vaquero Su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Amás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Debajo de un botón Debajo de un botón Tontón Del señor Martín Tintín Había un ratón Tontón Muy muy chiquitín Tintintín Tan tan chiquitín Tintintín Era aquel ratón Tintín Que encontró Que encontró Martín Tintintín Debajo de un botón Tontón Están juguetón Tintintín Tintintín Tintín El muy juguetón El muy juguetón Tontón Tintín Tintín Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Cuatro bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Tres bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Dos bebecitos Saltaban en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo No más bebecitos Saltando en la cama Un bebecito Saltaba en la cama Uno se cayó Y en la cabeza Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Le dijo Que estos bebecitos Se vayan a la cama Hompty Dumpty Siempre se está cayendo Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Hompty Dumpty Recomponer Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Hompty Dumpty Recomponer Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Hompty Dumpty Recomponer Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Hompty Dumpty Recomponer Uno, dos, amargo el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los malos Siete, ocho, bien ordenado Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Si nueve, veinte Habrá que esperar Anillo de rosas Flores y otras cosas Hachis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Hachis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Anillo de rosas Flores y otras cosas Hachis, achus Y todos a caer Sonido de rosas Mmmmm Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar No papá ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. ¡Johnny! ¿Qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, déjame examinarla. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta. Top, top, top. Vine a ver a la muñeca. La voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, estará perfectamente bien. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla. Con sombrero y maletín llegó el doctor. Y tocó la puerta. Top, top, top. Vine a ver a la muñeca. La voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, le dijo a la niña. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere también, a él también, a él también Porque María lo quiere también, el maestro hijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyitos Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú Sí, sí, sí Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patos volvieron de nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un pato volvieron de nadar Un patito salió a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santas Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo e hijita Jack se fue y a casa corrió Tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió De esa cura tan fea Y su mamá la regañó Por reír de pena ajena Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado Un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado Muy cuadrado Soy un círculo Soy un círculo Y voy rodando Voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo Y voy rodando Soy un triángulo Soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo Un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo Un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo Rectángulo Soy una estrella Una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella Una estrella Soy un corazón Un corazón Yo soy curvo inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón Un corazón Soy un diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante Y muy brillante Soy un diamante Un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Muchas gracias Puedes vernos en todos los cielos Un diamante Puedes vernos en todas partes Cuedes vernos Cuedes vernos en todas partes Y también